Hola que tal mis amigos sean todos bienvenidos a este nuevo video que vamos a hacer el día de hoy antes que nada quiero agradecerle a todos ustedes a cada una de las personas que han llegado a nuestro canal en estos días que son nuevos que se han suscrito muchísimas gracias el agradecimiento a todos ustedes a los chavos a todas las personas que están confiando en nosotros muchísimas gracias bueno pues continuamos con este bonito video y el día de hoy nos venimos a visitar a conocer estos hermosos lugares que es el cerro de las minas y la casa de la pólvora aquí en la ciudad de guajuopan de león así que acompáñenme vamos a ver que pueden encontrar que pueden ustedes visitar en este maravilloso lugar y ya nos encontramos aquí en lo que es la entrada de la casa de la pólvora hay un caminito de este lado para que ustedes puedan ingresar caminando así que pues acompáñenos vamos a ver que encontramos ya sabemos algo un poquito de su historia de este bello lugar continuamos bueno mis amigos que ya nos encontramos en lo que es la casa de la pólvora es esto que ustedes están viendo aquí es algo muy pequeñito realmente es casi una casa de que unos 5 metros por 4 o de 6 metros por 4 aproximadamente entonces es algo muy pequeñito la verdad así como pueden observar ustedes está hecho todavía pues de piedra con cal como se hacían antes las casas así está este bello lugar es lo único que ustedes pueden venir a visitar esta es la casa de la pólvora por lo que nos comentan tiene una muy bonita historia ya que cuando era la revolución mexicana nos comentan aquí era donde se guardaban las armas de los que se iban a ir a pelear aquí es donde preparaban todo lo que era la pólvora las balas municiones y todo y se almacenaba aquí aquí todos los que eran de guajuopan pues aquí se almacenó todo y por eso se denomina así hasta el momento la casa de la pólvora pues ya no tiene funcionamiento me parece por el momento pues está cerrado como pueden ver tiene su su portecita no si le tocamos así como de esperemos que no nos nos abra alguien y que nos diga qué pasó que quieren o que nos van a salir con un escopetón pero es esto amigos esta es la casa de la pólvora pequeño de muchos años muchas piedras de hecho están marcadas tienen algunas marcas pero bueno igual por lo mismo que se ha ido deteriorando con el tiempo pues se encuentra en este estado es bueno y a lo mejor también muy bonito saber parte de esta bonita historia y de este bonito lugar y pues esto es lo que ustedes pueden venir a ver de aquí en la parte de allá arriba que es en la parte del cerro se encuentra el cerrito de las minas y hay un poquito de pues de ruinas y todo así que acompáñenme porque vamos a dar este bonito recorrido el día de hoy vamos a ver qué podemos encontrar y para que ustedes cuando decidan venir a visitar estas maravillosas partes de guajuapan de león lo hagan de la mejor manera y se lleven un buen sabor de boca es como les comento es más que nada para que ustedes vengan a caminar a disfrutar a conocer saber un poquito de todo esto no es necesariamente encontrar algo espectacular pero como quiera es parte de la historia de este bello lugar así que acompáñenme vamos a empezar la caminata al cerro de las minas a ver qué encontramos continuamos se me había olvidado comentarles que en la parte de aquel lado lo conocen como el cerro del elefante dicen que se le puede encontrar la forma de un elefante nosotros realmente estamos tratando de buscarle para ver si si realmente es un elefante pues ya más o menos me ubique por donde es la parte que baja lo que es la parte de allá o sea si ustedes pueden ver eso de ahí sería a lo que es la trompa la trompa del el elefante está echado acostado y pues realmente levanta la cola sí o sea es el elefante así está su cola las rayas que se ven aquí es que a lo mejor en la cámara no se distingue pero hay unas rayas acá son sus patas y baja la trompa sale nosotros ya regresamos aquí a lo que es este lugar lo que es la entrada como les comentaba es aunque a un lado aquí va el caminito sabemos que ese es el portón nosotros igual checamos que nos estuviéramos invadiendo la propiedad nos comentan que no realmente es para que no se metan los carros también pero aquí aquí va el caminito y te lleva hacia la casa de la pólvora aquí también está el camino que te va a llevar al cerro de las minas que vas a subir en la parte de de allá arriba y pues este es un cerro y tienes que caminar todavía otros 10 minutitos y ya llegas al cerro de las minas de este lado está una casa donde tú puedes venir a comprar pues agua refrescos venden paletas este powering y todo lo que tú necesites la energía pues para si llenes en horas de calor pues puedas aguantar en esta casa puedes venir a comprar o adquirir tus productos sale así que nosotros continuamos vámonos al cerro de las minas allá nos vemos bueno mis amigos pues ya estamos aquí en el lugar de entrada la verdad nos venimos mejor a dar la vuelta con el carro esta es entrada y como pueden ver aquí dice que es un centro ceremonial político y religioso ha habitado durante los años 400 al 800 después de cristo cultura mixteca estilo ñuíñe no sé qué significa eso ñuíñe pero bueno pues ya nos encontramos en este lugar como pueden observar pues esta es la entrada aquí está su entrada no tiene ningún costo entonces pues vamos a empezar a caminar y ver qué es lo que podemos encontrar en este maravilloso lugar acompáñenme y Amigos, hemos llegado ya En la parte de aquí arriba Ya del cerrito de las minas Ya nos encontramos de este lado Realmente pues Si es algo bonito Realmente a lo mejor no esperes mucho Tampoco es Montalbán o así Pero está bonito, está muy bonito la verdad Para que vengas a conocer Un poquito de la historia de Guajuapan De León Aquí está, ahí está Esto es el cerrito de las minas Como pueden ver Es de este lado, miren Son como eslabones, no Yo me imagino que deben de haber sido De aquel lado está como una tumba De algún dios prehispánico Que vino a esta vida Por supuesto Y que se vino a establecer En la bella ciudad de Guajuapan De León Así que pues Vamos Les voy a regalar unas pequeñas tomas De todo esto Realmente a lo mejor creo que eran unas pirámides Nos ha sido descubierto en sí En un 100% Pero pues está bonito A lo mejor no O me quiero equivocar Que a lo mejor así es Y yo me equivoque Y estoy diciendo cosas Que no van Amigos Pero bueno Ahí está Esto es el cerro de las minas Los dejo Los dejo con estas pequeñas tomas Les voy a regalar también una toma De cómo se ve la ciudad de Guajuapan De León Que se ve padrísimo Es más Con esta toma Nosotros Iniciamos Este tour Espero les guste Disfruten las tomas ¡Vámonos! La ciudad de Guajuapan ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No sé cómo describirlo, a veces da coraje ver este tipo de cosas, ¿no? Y más en un lugar histórico, hay gente a lo mejor, por eso cierran los lugares así amigos, por eso cierran esos lugares, porque viene tipo de gente a hacer esas, en buena onda, vienen a hacer eso y que mala onda porque les da una vista muy mal a este lugar que se supone que es algo histórico. Así que si tú estás viendo este video, cuidemos los lugares a donde vamos a visitar, es algo muy bonito. Y más que nada que es un lugar, se puede decir así turístico, que tiene la bella ciudad de Guajuapan de León. Se ve que han venido a echar pasión aquí en la noche, vienen a vandalizar las paredes, es algo que no se ve en cualquier lugar. Los guajuapenos, cuiden, cuiden realmente lo que tienen, valoren estas bellas cosas que hay. La verdad, por eso mucha gente se molesta, porque si hay gente que se enoja y cierran este tipo de lugares al público o cobran. ¿Por qué? Porque al cobrar tú tienes que pagar una cuota y esa cuota es para pagarle al de seguridad, para pagarle a las personas que va a venir a cuidar este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que la gente no venga así, tan como quiera y hacer su vandalismo en esos lugares tan preciosos que no en cualquier lugar se ve. Como les comento, realmente para mí sí es algo que se ve mal, no sé, a lo mejor hay gente que le parezca chido un rayón allá, donde se supone que es una zona arqueológica de un lugar que te representa y que si está abierto al público, pues más que nada disfrutar, cuidar estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando te cobran, ahí sí ya, nos quejamos que porque nos cobran, que ni hay nada para ver y aquí que es libre no lo cuidamos. Pero bueno amigos, yo no quiero ni regañarlos ni decirles, al contrario, visiten más este lugar, dense la oportunidad de visitarlo, pero cuidémoslo. Si traes basurita, llévetela, ¿sale? No vengas a hacer del baño acá, trata de cuidar estas áreas. Es una vista muy espectacular, les voy a regalar una vista que se ve preciosa, realmente a mí me gusta, por eso hago mis videos, porque me gusta dar a conocer este tipo de lugares, maravilloso paisaje de la bella ciudad de Guajuapan de León. Un lugar muy bonito, muy tranquilo, la verdad, y a mí me gusta Guajuapan, está bonito también, pero pues hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar estos lugares para que siga preservándose la historia en cada uno de ellos, ¿sale? Regresamos para despedir este video, espero te esté gustando, disfrútalo, recuerda suscríbete, comparte. Ya somos más, muchísimas gracias a todos ustedes, ya somos más, vamos creciendo poco a poco, pero suscríbete al canal, ¿sale? Sígueme, porque se vienen muchas aventuras nuevas, continuamos. Hace 2.500 años, hubo muchas comunidades de la Mixteca Baja y Alta, que eran habitadas por mixtecos, llamados Ñuyata, gente antigua. Estos grupos habitaron el Cerro de las Minas, también habitaron los cerritos de Guamelulpan, el Monte Negro, Chucuita y otras de la Mixteca Baja. La cultura se desarrolló durante los 600 años hasta los 250 o 350 después de Cristo. Probablemente debido a la influencia teotihuacana se transformaría en la cultura Ñuñe, que fue importante centro de la cultura Ñuñe. Fue fundado en el periodo preclásico, periodo en el que florecieron ciudades tan importantes como Monte Albán y Teotihuacán, esta última en el antiplano del Valle de México. La zona estuvo en las rutas comerciales entre el Valle de México y los Valles Centrales de Oaxaca, el Valle de Teotihuacán y otras áreas de la Sierra Madre Sur. Los productos comerciales fueron obsidiana, cerámica, textiles, metales, sal, madera, carbón, vegetales, frutas y copal. Bueno mis amigos, espero esto les haya gustado, la pequeña narración sobre este lugar que es algo muy prehistórico, se puede decir así. Así que espero lo hayan disfrutado, realmente visiten este maravilloso lugar. Dense la oportunidad de visitarlo aquí en la bella ciudad de Guajupán para poder llegar, nada más llegas a la terminal del ADO, agarras hacia arriba, se ve una iglesia y tú vente todo derechito, derechito. Ya nada más llegas a la iglesia y son como 4 o 5 cuadras, preguntas nada más dónde está el Cerro de las Minas y te van a decir que de este lado, ya para visitar la Casa de la Pólvora, es hacia más para allá, a unos 250 metros o unas 4 o 5 cuadras, igual hacia arriba, ¿sale? Así que espero lo visites, ven darte la oportunidad, yo me despido con esta maravillosa toma que tenemos de este maravilloso lugar, el Cerrito de las Minas. Así que nos vemos hasta un próximo video, sígueme acompañando mis videos que hacemos, recuerda que vamos a tener más material, así que suscríbete al canal, hay muchos videos interesantes por visitar, por hacer, tenemos muchos proyectos, pero queremos que tú seas parte de este nuevo proyecto, así que acompáñame en nuestros videos, nos vemos hasta un próximo video mis amigos, los quiero mucho, recuerda ser un aventurero más de esta vida, nos vemos hasta la próxima.